¡Suscríbete! Toyota, 10 años junto a la pasión de la Copa Toyota Libertadores Largaron Potosí y Baracaibo con esta mención Visa la tarjeta número uno del mundo Te invita a vivir toda la pasión por el fútbol con la Copa Libertadores Visa, porque la vida... Te da sirenio El ángulo no es óptimo En... Aquí está la acción Lo toma y lo suelta Hablamos de Rafael Mea Vitali Quiere perforar la valla del San Jose 0 a 0 En el Mario Mercado Busca abrir la cuenta para el conjunto Lila Montegro que es de Brasil Amorestó a un defensor, puede ser Rafa Mea Vitali Hablamos de Carpio Preparado Monteiro ¡Gol! 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 Que solo salta Cabezazo Este toquecito para Paz Que Filtras toca con derecha Primer palo de San Jose Minuto 11 Aquí se pide penal Que es convalidado por el árbitro Penal sobre Aguilera De Rafa Le pega Monteiro Marca el primer gol Dominio Paz Para Peña Peña remate con derecha Travesaño Ahí está Peña El chiquitín de buena pegada Comete un error y da esta contra para Ballesteros Que se lleve el equipo a la rastra Toca con zurda Aparece Cáceres Y el empate De un tiro libre Mal ejecutado por Peña Salió esta contra letal De Maracaibo Ballesteros Burto Boy no llega Cáceres convierte Y a los 40 Peña se rehabilita Por este buen balón para Monteiro Que con toda la serenidad Espera la salida del arquero venezolano Y con un suave toque Marca El segundo tanto De Potosí De Maracaibo A los Ballesteros Dos para Potosí Dos para los Maravinos Estábamos marcando que jugaba mal Potosí Que le daba ventajas tácticas al adversario Que no tiene resto Que bien pica Ballesteros Que bien anticipa a todos Le gana García Que cierra tarde Excelente pelotazo Ahora Brandán Minuto final El mario marcado de Potosí Dargo Imperio Otra vez Brandán No llegó Fernández Probó Líder Paz Sanhau se quedó con la pelota del partido Seguro y echándole el cuerpo encima Los arqueros de antaño decían Embolsando la pelota Buen recurso Para que esta peleidosamente no escape Cabecea la fatiga Amador Y volvieron los bronzes Ya que no hay copa Bailemos Que haya música Fue mayor Gana Amador Viene contra Rentería Es el final Potosí 2 Maracaibo 2 Otra vez el conjunto local Si no con un sabor amargo Frustrado De mayor a menor El grupo 5 Es cosa de brasileños Flamengo y Paraná Potosí con dos empates Aquí en su altura Ante Flamengo Y esta noche Ha dilapidado Sus chances La pausa y lo mejor Con el Tano Facini De Potosí Maracaibo Primero Vamos a ver lo mejor del partido Tano Si como no Es colombiano Orlando Ballesteros Una asistencia perfecta Y un golazo Para que su equipo El Maracaibo Se lleve el primer punto Desde Bolivia Ahora si El No supo Minuto 56 Un pelotazo bárbaro Para Ballesteros Pique entre los centrales Rodríguez y Amador Golazo Empate Repito Frustración Para Potosí Primer punto Del fútbol venezolano En la altura boliviana Vamos a ver el grupo Tano Flamengo Libera con 7 Paraná con 6 3 puntos Tiene Potosí Maracaibo 2 En horas veremos Flamengo Paraná Y la próxima semana Maracaibo Flamengo Maracaibo Flamengo Grupo Prácticamente cerrado Este número